La diócesis de Barranca Bermeja, en cabeza de Monseñor Ovidio Giraldo Velásquez, cumple 58 de vida diosesana. La curia episcopal siempre se ha destacado por su trabajo apostólico para con los enfermos, familias, jóvenes y niños y niñas del puerto petrolero. 58 años de historia de evangelización, misión y pastoral, servicio social, promoción de las comunidades, atención a todos los habitantes del territorio. Damos gracias a Dios por estos 58 años de historia, de gracia, de bendición y salvación. Y a la vez pedimos al Señor nos aliente en los muchos años que todavía tenemos para seguir construyendo iglesia, pueblo de Dios y también construyendo región. Monseñor Ovidio, como recién llegado a esta jurisdicción, expresa su alegría y gratitud con el clero eclesiástico de esta región. La iglesia ha llegado al territorio desde muchos años, no solo desde hace 58 años, sino desde más de un siglo, con la presencia evangelizadora, primero a través de la acción misionera, luego como vicariato apostólico. Y después, ya hace 58 años, con la creación de la diócesis de Barranca Bermeja, iglesia particular, erigida por el Papa San Juan XXIII en el año 1962. La actividad se llevará a cabo en una Eucaristía de Acción de Gracias en la Catedral Inmaculada Concepción.